La confianza que tengo con ella Ya conozco todo su estado La música favorita de ella Y te pienso cuando estoy fumando Dime yo le llego sin avisar Dime cuántos minutos tengo que esperar Te hice mil canciones y no las dejo escuchar Tú eres mi medicina, ¿cómo te puedo olvidar? Dime si tú quieres te paso a buscar Y en la parte de atrás del carro nos ponemos a chingar Tú a mí me tienes en un viaje y no es de qué tal Cuando yo estoy contigo tú me sacas la bola Que la gente no opine Ellos nos ven bien y por eso se muerden Pero a mí me da lo mismo Tú a mí me tienes loco y me tengo un carrosal 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 Báilame y no te intrometa Si se meten contigo Si se meten contigo le tengo el 30 Y maldigo el día en que te perdí Corazón lindo y yo lo derretí Extraño tu olor a Cristian Dior Y los tacos tuyos de charol Dime dónde te encuentro pa' ir a buscarte Baby, mi maquinón De tanta droga ya estoy olvidando los recuerdos de los dos Lo único que dejaste fue tu cola Y dale y lo deje en el armario Piensa que tengo con ella Ya conozco todo su estado La música favorita de ella Y te pienso cuando estoy fumando Dime yo le llego sin avisar Dime cuántos minutos tengo que esperar Te hice mil canciones y no las dejo escuchar Tú eres mi medicina, ¿cómo te puedo olvidar? Dime si tú quieres te paso a buscar Y en la puerta atrás del carro A mí me tienes un viaje y no es de cara Cuando yo estoy contigo tú me sacas la bola